Con seis votos a favor y tres en contra, la noche del martes los regidores aprobaron realizar un convenio específico de cooperación entre la Municipalidad y la Asociación Deportiva Municipal de Pérez Celedón. La decisión se tomó tras el informe que presentó la Comisión del Estadio y se da tras la urgencia de que el equipo necesita definir el uso del lugar para el próximo torneo. En este acuerdo sería por aproximadamente unos 10 años. En el mismo se indica que la agrupación deportiva se encargará de todos los gastos administrativos del inmueble, como son los servicios públicos y mantenimiento. La alcaldesa Vera Corrales explicó que la agrupación deportiva tiene la capacidad económica para cumplir con esas obligaciones, situación que el ayuntamiento no puede asumir aún. Es una figura, bueno, donde el Pérez Celedón igual asigna el personal que van a utilizar para todo el tema de limpieza, para el tema del mantenimiento de la gramilla, que es quizás lo que tiene más costo y siempre la coordinación con la Administración Municipal sin que se deje de estar fiscalizando el inmueble como tal. Entonces, más o menos por esa línea va, como lo decía David, por supuesto que la prioridad del uso se le brinda con este convenio al Municipal Pérez Celedón como equipo de primera división. Además, la municipalidad nombrará un administrador en el reducto, que se encargará de coordinar con la agrupación y con el mismo municipio. Es difícil pensar en la creación de plazas, es difícil pensar, o sea, no es un tema que podemos de la noche a la mañana pues armar todo un equipo que vaya a dar el mantenimiento y en este caso el Pérez Celedón estaría viendo por esos detalles propiamente, teniendo su propia administración del equipo, pero la administración del estadio pues sí va a ser municipal. Por su parte, el presidente del club, Juan Luis Artavia, se mostró muy complacido por la decisión de los regidores. El Municipal de Pérez de León nuevamente obtiene un convenio de uso del estadio en cooperación con la administración municipal para ser el recinto oficial de todas las campañas oficiales del Club Nacional de Primera División, internacionalmente también cuando vamos a estar también en esos convivios internacionales. Con respecto al tema de facilitar el estadio a otros conjuntos, Artavia dijo que están en toda la disposición y con las puertas abiertas. Y también en anteriores campeonatos, donde sí ha participado, cuando estaba Espuma en primera edición, estuvo ahora en el último campeonato, estuvo participando el estadio municipal abiertamente y no hubo ningún problema en ninguna agrupación. Igualmente el equipo de primera edición de femenino. La fecha de la firma del convenio aún está por definirse.